Rodrigo ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que es su traición? ¿Quién es usted? Y con más ritmo y sabor ¿Se escucha o no? ¿Está el ecranito? ¿Me lo promete, Horacio? ¡Vamos! Para todos los amigos de Mi Salta, La Lida Para Alexis, Choque Para los amigos de Villa Sución Para Pablito, hay más Y para David Rompemoto Para la gente del barrio de Lerma Para Jamil y Luciana y Vanessa Amor Amor ¿Por qué te fuiste? Amor Me siento triste Amor Quiero ir contigo Amor Amor Sin ti no vivo Amor Amor Tó Te alejaste Cuando más yo te quise, amor 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 Me dejaste tan vacío Y con gran dolor Amor 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 Que en el cielo vida mía me esperarás Le gusta este temita, dice Dani Choque, ¿sí o no? ¡Vamos! Para hablar casi, ¿vieron? También lo escuché en el móvil Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela Y se pierde como el humo en un profundo aspirar Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela Y se pierde como el humo en un profundo aspirar Solo tristezas, tú me has enjeado Yo cenizas, como un cigarro Has consumido mi vida, apagaste mi alegría Como si apaga un cigarro en una noche perdida Has convertido mi vida en cenizas, como un cigarro Has convertido mi vida en cenizas, como un cigarro Haciendo acústico Y para Facundo Chocobar que no pudo venir ¿Cómo puedes olvidar? Esos momentos tan felices que vivimos Tantas cosas que en la vida compartimos Yo no entiendo cómo puedes olvidar ¿Cómo puedes olvidar? Si fui el hombre que te he enseñado a amar Y hoy me dices que me tengo que olvidar Pero no puedo, por siempre te voy a amar Yo no podré jamás Me pides que te olvide, no lo lograré Por más que estés con otro, yo te esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Yo no podré jamás Me pides que te olvide, no lo lograré Por más que estés con otro, yo te esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Y lo bailan los muchachos Los muchachos de Compitería en Saltañito Y Jorjito de Primo también Yo no podré jamás Me pides que te olvide, no lo lograré Por más que estés con otro, yo te esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer Yo no podré jamás Me pides que te olvide, no lo lograré Por más que estés con otro, yo te esperaré Que vuelvas a mi lado como ayer ¡Cero más! ¡Ahora sí! ¡Suena, suena, suena! ¡Ah! ¡Corrión! ¡Aquí la gente de 6 de septiembre! ¡Cómo, cómo! ¡Y Villa Zanatoña también! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas! A ver toda la gente en casa haciendo palmita Para los muchachos de Sentimiento Colombiano Seguramente escuchando ahí Un saludito muy especial para todos ellos ¡Vaya el saludo especial también para Jorge y los dueños del ritmo! ¡Ay! ¡Corazón! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Y cómo dice Pablito! ¡Y cómo lo bailas Mariela Díaz! ¡Oye, Carlito Mancilla! ¡Sube, sube! Y para ti, ¿qué hace sufrir mi corazón? ¡Ah! ¡Siempre te recuerdo, mi amor! ¡Sí, sí, sí! Y vamos, los chicos de Barrio Rosedal A David Rompemoto ¡No, sí! ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad Y aquello descubrí al volverte a amar Quiero saber si él Te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí Al volverte a amar Y seguimos bailando Saludando a la abuela Nelly Para César Para César Para la gente Tres cerritos Y el amigo Franco Buñabal Que está de casamiento Y para Nicolás Para Nicolás Para Nico de los Gaiteros también Escuchando a Paul Rodrigues Saludando a la abuela Nelly Sentir una vez más todo tu cuerpo, no te marches aún Que de tu piel y de tu boca sigo preso, algo dentro de mí Que me consume, me atormenta y me hace mal Si de mi rostro ves las lágrimas correr No me preguntes porque nunca lo sabrás Mujer de la noche Que entregas amor, ternura y pasión solo por dinero Despiertas de mí las ganas de amar y el fuego por dentro Y como esta cara que me enamoré y te amo en silencio Mujer de la noche Ruego y pido adiós, mi esposa y mis hijos en casa me esperan Ellos no merecen que les pague así de esta cruel manera Hoy les prometí, juré ante Dios no buscarte más Hoy les prometí, juré ante Dios no buscarte más Hoy les prometí, juré ante Dios no buscarte más Se viene Ritmo, ritmo, ritmo de gaitas Y sube, y sube, y sube el ritmo Sube, 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 sube Para los amigos de Miguelito Baila, 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 baila Vamos, Pablito Guelman Para Ramona Eso Y las rebotas ahí Y eso que está mozano Y como lo baila Miguelito Vázquez y su nueva novia Aunque no crean papá, a ella me la estoy comiendo yo Eso Vamos Miguelito Vázquez Para Nahuel Mancino también Vamos Marquito Para el tetravico humano ahí Vamos Horacio Hidalgo Para los amigos del barrio Barrio La Lerma Y para Juan Alberto Sánchez Oye La gente de la calderilla Para el enfermero loco Para Meli, para Benito ahí Así nomás Vamos que sale Vamos que sale Vamos Josito a Sierra Carneando ese toro Horacio Oye Rodrigo Como en los viejos tiempos Eso Sacude Pablito, sacude Si, no es si Y la gente de Guachipas Como en la sienega Pablito Este es cari y toda la gente Báilalo, báilalo, báilalo Para el guitarrita que me falló Un saludo especial Seguimos, seguimos, seguimos Nos vamos despidiendo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Quiero cinco minutos Sí, vamos Fiesta, fiesta, fiesta Vamos Horacio Asegure Chaco Y los Vamos Vamos Villa Sución Vamos San Silvestre Barrio Chino Para Solidaridad Para Barrio El Cambio Barrio La Nerma San Antonio Mi San Antonio querido Uy, uy, uy Para Barrio Zeferino también Para Las Bebotas La chica de 20 de junio Gasmín y Luciana Vanessa Para Anacolia Para Blas Casimiro Que va bailando en el auto Eso Vamos, bolita Eso Vamos, Mario Choque Poli, báilalo, báilalo, báilalo Estás escuchando Rodrigo Y suena acordeón En Bailando Cumbias Como ayer Y la gente del autódromo Es eso Vamos, florista Villa Mitre Para La Mami ¿Cómo? La Mami Eso Y para ti, mi amor Vamos, Graciela Es mozo Un matrimonio Para mí Y como lo baila Blanca nieve malvada Sacude, 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 sacude Sacude, sacude Para la filmación Eso Eso Para televisión robada Ahí Vamos, bachi La gente de Villa Primavera Hoy, Amalio Ahí está, bachi Chancho robado Pero tú te estás comiendo a la escondida Dice ¿Cómo? ¿Nos vamos? Ahora sí nos vamos Bueno Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Para todos los amigos Así Chau, 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 chau Así pasó Pablito Hoy más Rodrigo Eso Y acabó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rodrigo y Suina Cordiona Aquí bailando cumbias, caballero Cordito, pero bueno, ¿eh? Los muchachos